hola qué tal amigos y amigas de youtube cómo están si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganlo ahora mismo y aprenderán sobre todo tipo de plantas y flores cuidados, datos interesantes, algunos trips, especies y todo lo que necesitan para tener las plantas más bellas de su colonia anden suscríbanse ahora mismo esto es completamente gratis y no se van a arrepentir yo su amigo Mr. Lewis se los aseguro gracias amigos hasta pronto si quieren este espelecito se los regalo mis plantas favoritas hola qué tal amigos y amigas de mi jardín espero se encuentren muy bien todas y todos les doy la bienvenida a este nuevo vídeo de su programa rumiando en tendencias las peperomias son plantas de interior en su mayoría de hojas carnosas lo cual les otorga una belleza visualmente más atractiva a diferencia de otras plantas de interior además no suelen requerir así muchos cuidados que digamos puede ser una planta incluso para principiantes pero según la especie por eso en el vídeo de hoy les presentaré cuatro fascinantes ideas para decorar sus interiores con esta magnífica planta un regalo de la naturaleza que todos los coleccionistas debemos tener en nuestros hogares no se vayan de ahí que esto está súper interesante y comienza en 3 2 1 ahora nuestra fascinante y primer idea se llama reunión carnosita aquí estamos mostrando una hermosa colección de diferentes tipos de peperomia eso sí todas con su macetas de cerámica nada de plástico si no es de cerámica puede ser macetas de piedritas de barro de arcilla de cantera la madera no la recomiendo completamente porque llega un momento en el que de tanta humedad en la tierra ésta se hincha se pudre y se va a deshacer se desintegra yo aquí en la plantería uso guacales pero me han resistido mucho porque las plantas no están completamente sembradas en ellos sino están encima de ellos aunque si ya han pasado cinco años desde la primera vez que los compré y ya están un poquito ahogados se caen o algunos ya no tienen clavos así que ya saben que cualquier otro material les va a servir estas hermosas 6 peperomias son una fascinante colección de plantas de interior cada una tiene sus propias características pero todas nos deleitan la vista al grado de hacernos fanáticos de ellas lo que más me encanta de estas plantas es tocarlas ya que sus hojitas son gruesas así como gorditas y tienen una textura suave cada una lo que no me gusta tanto es que algunas cuando las tocas o las maltratas o se apachuran desprenden un aromita agrio que a mí no me gusta no no son seis plantas ya vi que son siete de estas siete hermosas peperomias dos son grandes y las demás son de un tamaño más chico así que pongamos en las orillas las dos más grandes y las otras cinco en medio así como en un grupito ahí como vemos en la hojita y así de seguro le daremos un toque fascinante que le falta a algunos de nuestros interiores vean qué hermosa esta reunión carnosita nuestra siguiente idea se llama la copa suculenta aquí no estamos utilizando ninguna maceta aquí estamos utilizando como maceta una hermosa copa de cerámica estas no las podemos encontrar en cualquier vivero pero seguramente si en tiendas donde venden materiales para hacer arreglos florales o en algunas florerías aquí en guadalajara hay un mercado que se llama mezquitán es muy famoso es el mercado de las flores en la zona centro que aquí mismo yo vivo es mi barrio desde niño yo me crié aquí algún día les haré un vídeo explicándoles qué es este mercado lo que pueden encontrar y de seguro les va a encantar todo lo que les presentaré pero bueno sigamos en el tema estas bases las puedes encontrar en florerías son de cerámica y esta forma de copa es muy utilizada en arreglos sobre todo como en primeras comuniones en bodas para arreglar altares en los templos pero aquí la estamos utilizando para contener esta fascinante peperomia parece como un centro de mesa vean esta hermosa copa suculenta y por la forma en la que crece esta especie parece como una peluca con un pelito chino muy bonito al decorar nuestros interiores dará un aspecto muy vintage y visualmente le dará un aspecto muy vintage al lugar en el que la coloquemos nuestra siguiente idea se llama la jarra suculenta es similar a la idea anterior pero aquí no estamos utilizando una copa sino una jarra el material es el mismo es cerámica o en algunos casos puede ser de porcelana tenemos que poner mucha atención en el color de la maceta que escojamos para que el color de la planta resulte muy bien aquí como vemos siempre será una deada perfecta el ver el verde con el blanco yo por nada del mundo jamás les recomendaré una maceta de color verde ni verde clarito ni verde oscuro no 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 siempre he tenido la idea de que la planta tiene que ser la protagonista resaltar más que la maceta pero si ponen una maceta verde y la planta lógicamente es verde ahí se va a perder y en esta idea estamos colocando nuestra hermosa jarra suculenta en una mesa de centro al lado vemos una figura decorativa de acero de esas que tanto están de moda y que venden en casi todas las mueblerías actualmente dentro de una charola de cerámica también pero creo que la charola no está necesaria es más ni siquiera el adorno que tiene ahí al lado una jarra suculenta así nada más centrada en la mesita luce más que genial nuestra cuarta y última idea se llama nidito de nueces esta idea es muy divertida y me gusta mucho las macetas como verán tienen como forma de huevito a la mitad y estas hermosas peperomias caperatas tienen abajo un colchoncito se trata ya sea de una especie de lagrimita o incluso algún germinado al piste algo que crezca como pastito rastrero que es muy fácil y muy barato de conseguir o inclusive nosotros mismos podemos hacerlo en casa ya se imaginarán porque se llama nidito de nueces sí porque parece como un nidito en las hojas de esta hermosa peperomia parecen nueces por eso comúnmente la conocemos como cáscara de nuez también hay en color blanco en color verde y unas hermosas variegadas que son más difíciles de conseguir más caras y más complicadas para cuidar pero normalmente está que es el color elemental el color básico que en todos los lados lo venden es muy hermosa y el color muy llamativo además sus florecitas son unas antenitas muy curiosas y suavecitas que nos llaman la atención esta idea nos puede servir para nuestra mesa algún trinchero algún recibidor algún centro de mesa algún lugar con espacios limitados verdad que vale la pena tener estas plantas decorando nuestros interiores en casa a la oficina el trabajo cualquier lugar interior es una planta que está en tendencia por ese día de hoy se las presente si les gustó el vídeo de este día pues no olviden dejarme manita arriba y comentar aquí abajo yo les voy a responder con mucho gusto además compartan con sus amigos y familiares en todas las redes sociales y si no se han suscrito a este canal su canal de plantas y flores pues háganlo ya es gratis y no se van a arrepentir ya verán yo soy su amigo mister luis a y los espero aquí mismo en una nueva emisión de rumiando en tendencias hasta pronto yo soy su amigo mister luis a y los espero aquí mismo en la próxima no se friega está listo 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 hola amigos amigas de mi jardín hola amigos amigas de mi jardín como les doy la bienvenida a este nuevo vídeo les doy la bienvenida a este nuevo vídeo les doy la bienvenida a este nuevo vídeo de rumiando en tendencias y